¿Cómo se llama la esposa muerta de don Fernando? ¿Cómo se llaman dos países que Raquel visita durante la investigación? ¿Cómo se llama la esposa muerta de don Fernando? ¿Cómo se llaman dos países que Raquel visita durante la investigación? ¿Cómo se llama la esposa muerta de don Fernando? ¿Cómo se llaman dos países que Raquel visita durante la investigación? ¿Cómo se llama la esposa muerta de don Fernando? ¿Cómo se llaman dos países que Raquel visita durante la investigación? ¿Cómo se llama la esposa muerta de don Fernando? ¿Cómo se llaman dos países que Raquel visita durante la investigación?